¡Ahí está! ¡Ahí está, diri! ¡Vamos para arriba! ¡Arriba, diri! ¡Qué raro está esto! ¡Tíralo aquí! ¡Esto! ¡Esto está demasiado raro! ¡Vamos a flujar aquí! Se la coge tú con la mano ahí ¡Sí, claro! Le voy a sacar el anzuelo también ¡Oye! Dicen que esto es tremenda carnada para los grupos ¡Sí! Dicen eso ¡Prega, a ver! ¡Tócalo! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡No!